Venías para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, con el resto de las cosas que se dan de mi amor. Bueno, yo soy una santa y la cubana, por Santa Cachucha Bacon, por Zangó, porque mañana vean, esta gente no escucha. No escucha, porque yo soy una santa y la cubana, el otro día yo quise hacer una sanación, les dije tienen que reventarle un huevo a ese enfermo en la cabeza, llego y el hombre estaba muerto, estaba muerto, ¿qué les dije yo? ¿Por qué no le rompieron el huevo en la cabeza? Y me responden, que cuando llegan a la altura del ombligo, ahí se murió. Pero yo les estoy diciendo que llevo años sanando a la gente, sanando a la gente, putz esta cachucha pique, putz esta ñcada, pues estos comen mierda. Estos comen mierda no entienden. Es que no entienden. Llega un tipo extranjero, la verdad es que yo conozco tu pasado, y resulta que tú antes eras una maraca. ¡No! Es que yo no, yo no era así, yo no era así. Antes tú eras una maraca. A ver, déjame verte la maraca. Bandera, bandera, bandera cubana, descubriste que soy como Nacha. Bueno, si tú no me haces lo que yo quiero, yo voy a decir a contarle a todo el mundo que antes de ser una santera, tú eres una maraca. Bueno, está bien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Algo puedo hacer? Porque todavía tengo mi, mi pecho ahí. Todavía tengo mi, mi nalga quieta. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? A mí me dijeron. Que tú, tú hacías la mascada, la mascada, tú hacías... Pero me cambié de persona. A mí me contaron que tú hacías la mascada del diablo. No, no, pues. ¿Que yo hacía qué? Me dijeron que hacías la mascada del diablo. Es que yo hace mucho tiempo que no hago la mascada del diablo, es muy peligroso. Es un acto sexual. Muy peligroso. Te puede doler. Bueno, yo tengo que pagar muchos dólares para que tú me hagas aquí, mismo aquí. O me cae el diablo aquí, 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 yeah. O me cae el diablo aquí, yeah, aquí, aquí, oh, yeah, yeah. Say my name, baby, yeah. Oh, yeah. Say my name, say me, yeah, yeah, yeah. Say my name, yeah. Bueno, ¿de cuántos dólares estamos hablando? ¡50 millones de dólares! Bueno, hace tiempo no hago la mascada del diablo, pero muy bien. Ponte, recuéstate ahí en la choza. Porque yo, yo te voy a mostrar lo mío. ¡Guau! Le saco un pecho. ¡Oh! Dos gardenias para ti. Ahí, pum. Saca la otra, pa, saca el otro pecho. Después así, pum. ¡Pum! 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 Lleva el gringo, ya se está empezando a empelotar. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Pum! ¡Pum! Ahí tienen lo tuyo. ¡Guau! ¡Oh! Se empieza a desnudar. El compadre se desnuda. Y el aparato, pum. ¡Pum! Completamente... ¡Pum! 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 Y suena así la garganta. La agarra. La agarra todo lo que es la cabecita. Se la vaca. Y se la saca. Y el pobre gringo, güeyonado, conquiste el amacal. Y se va con su cabecita. De bajito de brazos. Llega a la orilla del paradero en Cuba. Oh, my God. Que la calle, que la calle. Porque cresta fui tras la mascada del diabo. Oh, te que la calle. Oh, my God. La cabecita ahí me da la grisola. Agarra la cabecita. No. Difensura, difensura, difensura. Difensura. Tira la cabecita. y tiro la cabeza al mar, y paso el culo, cual frisbee, cual frisbee, tiro la cabeza al mar, y dice, puede repetir la acción, tiro la cabeza al mar, y ahí te quedo flotando, quedo flotando, y dice, cháu, cabeza a mi pico, y paso un buen en moto, cháu, con chotumare, un gran me gustavo de ser,